Hola, ¿qué tal? Otra vez yo. Aprovechando que no tengo con quién hablar y que nadie ve mis videos, quiero contarles que, bueno, en la historia pasada les contaba pues que yo soy chiquita y que soy gordita, trocita, ¿cierto? Entonces, pues aprovechando eso, yo vi que por ahí había pues como un concurso como para niñas con mi cuerpo. Entonces yo dije, súper, súper, me voy a postular. Y me postulé y yo estaba muy contenta, estaba muy, muy, muy feliz. Y hoy tenía una especie como de casting o entrevista o algo así. Pero la verdad yo nunca lo había hecho, ¿cierto? Y pues tampoco lo he hecho porque nunca pasó. Entonces, me quedé vestida y alborotada. Y nada, vean, les quiero mostrar, al menos a ustedes, cómo era mi súper traje. Pues es que yo me sentía muy bonita hoy. Entonces es muy triste, miren. Así quedaba. Y miren, mis súper zapatos, me encantan. Con eso me veo un poquito más grande. Pero sí. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, al menos me siento bonita.